Música Recibimos con alegría en este momento, en este programa especial La Iglesia Insalida, un padre que es local para nosotros, el reverendo padre Miguel Ángel Cabrera, porque siempre está presto a la evangelización a través de la Santa Eucaristía, retiros y charlas, a través de Televida y nuestras emisoras. Y en este momento vamos a conversar con el reverendo Miguel Ángel sobre la pastoral vocacional, que es tan importante porque incluye de manera directa y fundamental a la juventud, a toda nuestra pastoral juvenil, a toda nuestra pastoral vocacional. Y por supuesto, esa inquietud que tienen los jóvenes. Reverendo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y más para hablar de esto, ¿verdad? Tan importante para todos nosotros como es la parte vocacional. Y así, como tú decías, es muy importante. Yo recuerdo que había una frase que salió en un congreso de pastoral vocacional, que decía, la pastoral vocacional es la vocación de toda la pastoral de la iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de pastoral vocacional, nosotros estamos hablando de algo que cruza todas las pastorares de la iglesia, porque como vamos a dialogar ahora y un poquito más adelante, ya veremos por qué. Es una pastoral, entonces, transversal, que tiene que ver mucho con las demás pastorales. Qué bueno tenerle aquí, reverendo, porque realmente la parte del seminario en la iglesia, la parte de la vocación es fundamental como iglesia, como arquidiócesis, como país. ¿En qué consiste esta pastoral vocacional? Bueno, la pastoral vocacional, una de las misiones que tiene, la misión principal que tiene es la de acompañar los jóvenes en su proceso vocacional. Pero se acompaña de muchísimas maneras, por eso la pastoral vocacional va a ser la encargada de preparar todo el terreno para que cuando una persona se acerque, para que cuando una persona tenga la inquietud, tenga donde hacerlo. Por lo tanto, la misión de nosotros va a ser preparar ese camino, tener ese terreno listo para cuando eso se dé. Y la visión nuestra es que las personas puedan encontrarse con Cristo y encontrándose con Cristo, entonces den una respuesta fehaciente de eso que el Señor le está pidiendo, de eso que el Señor le está solicitando. Claro que sí, Padre. Entonces, ¿cómo entra el trabajo de campo de la pastoral vocacional? No solo con las estadísticas, sino el trabajo real de campo que ustedes realizan con las inquietudes, ¿qué es la vocación? La vocación es una inquietud, es el servicio, el cómo, el hacerlo ya lo sabemos, sino el cómo. Muy bien, nosotros realizamos algunas cosas, una de ellas, de las principales, es lo que se llama las jornadas vocacionales. Para las jornadas vocacionales, nosotros nos dirigimos siempre a los párrocos, que son, ¿verdad?, de los primeros encargados de toda la vocación, sobre todo en su territorio, nos dirigimos a los párrocos, nos dirigimos a los grupos juveniles, nos dirigimos a todos los grupos donde haya jóvenes y que entren, ¿verdad?, dentro del límite de rango que muchas veces se busca para esto. Y se captan esos jóvenes que puedan tener ciertas inquietudes vocacionales y lo que hacemos es que se les empieza a dar un seguimiento. En el caso nuestro, la parte diocesana se hace a través de jornadas vocacionales. Cada congregación religiosa, entonces también tendrá su manera, pero al final se da este acompañamiento a través de esas jornadas donde se tiene tiempo para reflexionar, se tiene tiempo para hablar, se tiene tiempo para discernir. No podemos dejar de poner a disposición, reverendo, cómo funcionan las oficinas, el libre acceso. Si alguien tiene una inquietud y quizás no tiene un grupo al cual visitar cada semana, pero siente esa conexión cuando va a la Eucaristía, cuando va a la misa. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es que si un joven, una joven, siente esa inquietud, acercarse al párroco, si hay congregación religiosa dentro de la parroquia, ¿verdad?, también, pero principalmente al párroco que es el encargado, y a través del párroco nos ponemos en contacto. Eso es una primera opción. La segunda opción es que se comunique con nosotros directamente en nuestras redes. Nosotros estamos como Pastoral Vocacional SD. También ahí aparecen los números tanto de la oficina de la Pastoral Vocacional como de el Seminario Menor Jesús Buen Pastor, que es como quien dice también parte de nuestra sede. O sea que aquel que tenga inquietud no tiene excusa para decir, no me pude comunicar porque hay miles de formas de hacer. Reverendo, usted decía una trilogía como orar, apoyar, y colaborar. Si alguna persona quiere colaborar con la formación, porque son muchos los gastos también que tienen los seminarios, imagínese usted un conjunto de jóvenes dentro de un recinto consumiendo y formándose. Si alguna persona quiere colaborar con la formación de los nuevos sacerdotes, ¿qué debe de hacer? Bueno, nosotros tenemos unos grupos, se llaman grupos y equipos de socios y celadores. Son personas que se comprometen a precisamente esta triple misión que usted mencionaba, Padre, que es orar, colaborar y promover las vocaciones. Entonces, tenemos esos grupos donde las personas también hacen a nivel económico, está la colaboración, hacen un aporte anual y a veces muy poquito, ¿verdad? Según las posibilidades, pero también está una red en cuanto a seminarios que nosotros tenemos que se pueden comunicar a cualquiera de los seminarios, al seminario menor, y lo ponemos en esa red donde hay una red de madrinas, de padrinos, que mensualmente van colaborando con algún joven en específico. Qué interesante. Entonces, ¿hay algún teléfono que puedan...? Sí, claro que sí. El teléfono del seminario menor, 809-227-7019. Ese teléfono también puede comunicarse para cualquier contacto vocacional, para oración y para todo ese mundo de la pastoral vocacional. Reverendo, ¿qué mensaje hoy usted le da a toda nuestra juventud? Mira que hay muchos jóvenes hoy que no conocen la iglesia, otros realmente que se sienten distantes. La pandemia ahora que alejó a uno. ¿Qué mensaje me le da a esa población y sobre todo a ese mundo joven de nuestro país? Bueno, sí me gustaría decirle primero a todos los que nos están viendo y escuchando que esta misión de la pastoral vocacional es de todos. Todos nosotros somos encargados de que haya vocaciones dentro de la iglesia, de vivir nuestra vocación dentro de la iglesia. Aquel que no está decidido, aquel que no sabe, aquel que todavía no ha dado el paso. Queremos decirle que, mire, Dios tiene un sueño para con cada uno de nosotros. Y ese sueño es lo que le da sentido a nuestra vida. Mientras nosotros en esta vida no descubramos qué es lo que le da sentido, creo que vamos a andar como vagabundos por ahí. Así que yo te exhorto a ti, a todo el que nos escucha, a aquel que pueda también llevar este mensaje, que llevarle esto a los jóvenes es decirle, es darle una oportunidad, es decirle tú puedes cumplir, tú puedes sentirte bien, tu vida puede tener sentido. Y ojalá que la tenga como yo sé que lo tiene para tantas personas que están aquí. Amén. Gracias, reverendo, por este mensaje especial para todos nuestros jóvenes. Aún nos queda mucho que conocer de nuestra iglesia. Usted no le cambie a esta programación. La iglesia en salida, apta para toda la familia. Qué bellas son tus tiendas, qué bellas son Arzobispado de Santo Domingo. Sí, señor, esas son las imágenes del Arzobispado de Santo Domingo. Y en la parte posterior adyacente están los jardines de la Catedral Primada de América, Santa María la Menor. Y es momento de conversar con el vicario del clero, es Monseñor José Amable Durán Tineo, con quien también profundizamos en la fe cada sábado a través de Televida y que también es el pastor de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Norte, a partir de Villamella. Desde que uno cruza el puente, Monseñor, ya toda esa zona pastoral le pertenece. Bienvenido, Monseñor. Gracias, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes que nos siguen a través de estos medios, Televida, el Canal de la Familia y las redes sociales y demás medios de comunicación. Padre Kennedy, para mí es una alegría estar con ustedes aquí, Osoria. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Monseñor, la alegría es mía. Usted que es parte de esta familia, de los multimedios, de la Arquidiocese de Santo Domingo. Y aparte de eso, Monseñor, en este contexto del quinto aniversario de la toma de posesión de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Costa, de esta Arquidiocese de Santo Domingo, que después vino y trajo un conjunto de vicarios, de obispos auxiliares. Después también la formación de cada una de esas vicarías y toda una misión que se ha llevado a lo largo de esos cinco años de trabajo, de evangelización, de entrega y de donación. Monseñor, realmente yo lo veo, usted es parte de esta familia, pero ahora tenemos que hablar un poco de esa oficina suya que está aquí en este arzobispado de Santo Domingo. En este arzobispado, como ustedes han podido ver, todas esas oficinas que hemos visto ya a lo largo de esta transmisión especial, aquí estamos presentando el arzobispado de Santo Domingo por dentro. Ahí tenemos la oficina, ahí está la secretaria de Monseñor Amable, ahí está viendo nuestro rosario, ahí está viendo la oficina de Monseñor Amable de la vicaría del clero, una de tantas oficinas, tengo yo que decir. Claro que sí, claro que sí, y conocer. Y ahí vemos, desde ahí se tratan las situaciones del clero, el seguimiento a cada sacerdote, a cada diácono permanente, e incluso otras situaciones desde ahí, desde esa vicaría episcopal del clero. Mira qué hermosa también la fachada. Ahí está trabajando Monseñor Amable. Amable, ¿en qué consiste, Monseñor? ¿En qué consiste el trabajo de esta vicaría del clero? Bueno, el clero hay que trabajar, se trabaja en cuatro dimensiones. La dimensión humana, cuando hablamos de dimensión humana, estamos hablando de salud, por ejemplo, ahora estamos muy metidos en que cada sacerdote tenga un seguro de salud óptimo. Y esto naturalmente en coordinación con las demás vicarías, sobre todo con la vicaría de pastoral y también con la parte administrativa de este arzobispado, para que cada sacerdote tenga un buen seguro de salud, que pueda responder en cada momento. Pero también a veces hay casos de problemas psicológicos, mis hermanos sacerdotes, por situaciones que se dan, desequilibrios emocionales. Mucho trabajo también, que llevan a los sacerdotes a alguna situación de esas. También cansancio, agotamiento, hay muchas situaciones. Entonces, la vicaría del clero también tiene esa misión de canalizar, como decía, también en ese sentido de sinodalidad, porque no es solamente el vicario del clero, sino que es en conjunto con los demás obispos auxiliares, sobre todo con el segurazo obispo, que se van canalizando estas situaciones. O qué sé yo, hay algún sacerdote que necesita que se le dé un aporte para la gasolina, o por lo que sea, porque tiene una parroquia que no produce lo suficiente para salir adelante, también por ahí se canaliza esta parte. A nivel espiritual, pues los retiros. Los retiros los organizamos desde la vicaría, sobre todo desde la vicaría del clero. Tenemos el retiro anual. ¿Varios retiros anuales? Sí, sobre todo el retiro de una semana que se da en el mes de noviembre. El año pasado estuvo nuestro muy querido Monseñor Raúl Versosa, que ha sido una gracia su presencia entre nosotros. Para este año estamos invitando a un sacerdote muy experimentado, que también trabaja en la vicaría del clero en Colombia, Monseñor Julio Botía. Ya hemos hecho los contactos y esperamos que este año también sea muy fructífero para nuestro clero en esta profundización en la parte espiritual. Y en la parte pastoral, pues por supuesto, o sea, a veces hay situaciones en la parroquia, y los sacerdotes vienen a comunicar las situaciones que tienen. Otras veces son las comisiones que vienen a decirnos de los problemas que hay en las parroquias. Entonces todo esto va dando luz también para los cambios que son necesarios, tanto para el mismo sacerdote como para la comunidad. Es interesante saber toda esa misión que está llevando a cabo la vicaría episcopal del clero. Y es verdad que como tenemos un clero grande aquí en la arquidiocesa de Santo Domingo, pues me imagino que con frecuencia también aparecen situaciones incluso de cambios. Nosotros continuamente estamos en movimiento, en los sacerdotes, nos cambian de parroquia, nos cambian de comisión, de pastoral, y todo eso tiene que ver con esa oficina que lleva adelante Monseñor Amaro. Y yo estoy seguro que es una oficina bien activa y una oficina que requiere de mucha atención y de mucho trabajo. Monseñor, usted también es vicario episcopal en el Santo Domingo Norte. ¿Cómo va esa misión ahí? Aprovecho la oportunidad para preguntar. Bueno, es mi primer año como obispo. Ahora voy a cumplir el próximo domingo 12 de septiembre, mañana. Mi primer año como obispo auxiliar. Para mí ha sido realmente una fiesta. Este año pues prácticamente he ido conociendo cada una de las parroquias, he visitado algunas comunidades también, conociendo la gente, reuniéndome con el clero, con los responsables de las pastorales, con el retiro con los jóvenes. En fin, sobre todo he ido conociendo en esa parte. Ya este año en adelante queremos ya hacer un buen programa y sobre todo también comenzar las visitas pastorales a las parroquias, que ya son más, es una visita más detenida y donde se mira toda la vida de la parroquia, sobre todo el consejo pastoral, lo que van haciendo, el consejo económico, cómo funciona, si los hay. Dar algunas sugerencias, tanto en el orden administrativo como en el orden pastoral. También a veces uno se da cuenta que no está, el que está siempre en un lugar a veces no se da cuenta de muchas cosas. Cuando uno va de fuera uno puede decir, mira esto, hay que ponerle atención a esto, la capilla es importante que le cambien el techo, qué sé yo, o sea en todos los sentidos, los vasos sagrados tenemos que poner un poco más de cuidado. En fin, es una visita de fraternidad y sobre todo para eso, para puntualizar algunos elementos y acompañar a la gente y al sacerdote en ese trabajo. Y por supuesto, acompañar a nuestro clero con ese celo, no solo de la vida diaria, sino la evangelización que siempre necesita que sus pastores estén ahí aunando y acompañando de cerca una iglesia cercana a usted como pastor. También, monseñor, hemos visto los avances que ha tenido como reto la iglesia en medio de la pandemia, cómo ha sido usted que cumple su primer aniversario, ha tenido que enfrentar esta pandemia y bueno, hay que llevar la iglesia a las casas, hay que llevarla a los teléfonos, hay que llevarla a todas partes, cómo ha sido esta experiencia. Gracias a Dios en eso nuestros sacerdotes han sido muy creativos, hay que reconocerlo. Por eso, qué sé yo, por ejemplo, la parroquia Nuestra Señora de América Latina, ahí hay eucaristía que se conectan 12.000 personas. Yo mismo estuve en una de esas y me decía el Padre José Alberto, que es el parroco ahí, que se conectaron dos iguales, luego tuve la oportunidad de contactarlo, porque eso lo mide inmediatamente en la ventana de YouTube. También desde la parroquia Espíritu Santo, que ahora también queremos ver cómo mejoramos el sistema de cámara y así también hacer un mejor aporte y así cantidades parroquias que transmiten con dos o tres celulares y ya que pueden llegar no solamente a la gente de la vicaría, sino a la gente incluso de otros países, se conectan y ya son fieles de esa parroquia, es lo increíble de esto. Hay que decir también que don Señor Amable es un obispo muy tecnológico y se preocupa realmente de la evangelización a través de los medios de comunicación, tiene su propio programa, Profundizando la Fe, un programa de crecimiento en la doctrina, tiene también allá en la sede, en la sede del Espíritu Santo ahí, están poniendo ahora todo un sistema para la transmisión en vivo desde cualquier canal, entonces de esas parroquias también, entonces es un gran impulsor de la evangelización a través de los distintos medios de comunicación. Con Señor la curiosidad, porque uno siempre tiene curiosidad, cuando usted viene del Sibao, porque usted sabe que usted como misionero, como sacerdote, vamos y venimos y entramos y salimos, cuando tiene que dejar el Sibao, viene a la iglesia, al Arquidioces de Santo Domingo, más propiamente ese Santo Domingo Norte, esa vicaría, realmente le cuesta, porque a veces la indiosincrasia, comprender las culturas, las tradiciones, yo sé que el Sibao es muy activa a nivel de religiosidad, a nivel de fe, ¿le cuesta? ¿Cuál es su experiencia ahí al pasar de allá para acá? La verdad es que no me ha contado, esa es la verdad, yo me he sentido aquí muy acogido, esa zona es una zona de gente muy contenta, muy alegre, muy acogedora, muy dispuesta, y qué sé yo, a mí me ha ayudado también el hecho de que la mayor parte de mis sacerdotes yo la he ejercido aquí en Santo Domingo, en el seminario, y que también fue otra experiencia. ¿Cuántos años del seminario? Fueron 12 años del seminario, 12 años del seminario. Así que ya yo tengo, incluso en mi proceso he tenido más vínculo como sacerdote con Santo Domingo, con mi propia diócesis de origen, que es Santiago, donde apenas estuve, qué sé yo, por cuatro años, aunque también mantengo, ¿verdad?, la comunicación y siempre esa amistad con el pleno de Santiago, que tengo un gran respeto y un gran cariño. Monseñor, ya para terminar, la pregunta suya, el mensaje suyo al final es distinto, porque normalmente uno pregunta qué quiere decir a la feligresía, pero qué mensaje le quiere decir a todos esos sacerdotes que nos siguen, que nos están viendo, que nos están escuchando, hoy usted como encargado propiamente de la vicaría episcopal del pleno. Bueno, lo primero sería que cada uno sea realmente lo que es. Es bonito cuando vivimos el sacerdocio con transparencia, con amor, con deseo de servir, de entrega. Cuando uno vive las cosas a media no le encuentra sentido, porque no está ni en una ni está en otra. Pero si le entregamos el corazón al Señor, si queremos vivir de verdad el Evangelio, vamos a encontrar cruces, pero los gozos y las alegrías serán muchísimos más. Es lo que yo he ido experimentando en mi propio sacerdocio, también ahora como hoy. Gracias, Monseñor, agradecerle por este tiempo que ha compartido con nosotros y a toda su audiencia, usted es local en estos Multimedios Vida y por supuesto esperamos siempre seguir contando con usted, con su pastoreo y por supuesto fortaleciendo nuestra fe. A usted le invitamos a que continúe con toda la programación de Televida, Radio ABC, Vida FM y siga viviendo esta iglesia en salida. Desde la Arquidiócesis de Santo Domingo, al ladito de la Catedral Primada de América, para todo el Pueblo Santo de Dios, Televida, el canal católico de la familia. Gracias a todos aquellos que están en sintonía a través de los Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Radio ABC 540 en AM, Vida FM 105.3 y Televida, el canal católico de la familia. También a los que han seguido esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, arroba Televida y por supuesto en las redes sociales. En este programa especial, la iglesia en salida desde esta sala de prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, luego de conversar con cada uno de los vicarios y responsables de las diferentes pastorales, ya está con nosotros nuestro pastor, está con nosotros nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, Monseñor Francisco Osoria, a quien damos un fuerte aplauso. Y también reiteramos nuestra felicitación especial por el reciente aniversario cuadragésimo tercero, su 43 aniversario de ordenación sacerdotal. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, muchas gracias y un saludo cordial, amoroso, paternal para todos ustedes, para todo lo que sigue en esta programación especial. Yo llamo programación especial y el motivo que me han dicho de esta programación especial son los cinco años que ya pronto vamos a cumplir, el día 10 de septiembre. También programación especial porque en ese día vamos a tener la dedicación de nuestro santuario nuevo del Santo Cristo de los Milagros. Y qué bueno que hayan pasado por aquí distintas comisiones, las distintas pastorales y ahora pues que pase el pastor, va pasando el pastor. Aquí estamos con ustedes, con mucha alegría, con mucho gozo de compartir esta programación. Realmente nos sentimos alegres, contentos porque ha sido una jornada realmente de conocer todas nuestras oficinas pastorales, vicarías de este arzobispado de Santo Domingo. Este proyecto de evangelización, la iglesia en salida, Monseñor, usted mismo ha querido aprobar y que nosotros hemos salido desde aquí del arzobispado, aunque son muchas transmisiones que vienen de las diferentes obras de la iglesia, una iglesia hermosa con muchas obras, aunque vienen muchas transmisiones muy importantes y relevantes, pero realmente salimos desde aquí, del corazón donde está el arzobispo, donde está el pastor y ya después vendrán todas esas transmisiones, pero saliendo desde el arzobispado y habiendo conocido, como hemos visto, todas esas pastorales que componen a este arzobispado de Santo Domingo. Bajo este lema de la iglesia en salida, que es una identidad de la pastoral del Papa Francisco, quiere justamente esa iglesia en salida, pues yo he venido y tenemos ya casi cinco años aquí en la arquidiócesis y queremos también ser una iglesia en salida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hemos venido trabajando en esa iglesia en salida? Lo primero es que hay unas cuatro notas características de este ministerio en la arquidiócesis, cuatro notas características, primero es la descentralización, estamos hablando mucho de la descentralización de la pastoral, descentralización de la vida de la iglesia en nuestra arquidiócesis, no queremos un solo centro, esa descentralización tiene que ir a nivel de personas y a nivel de lugares, no queremos un único centro, queremos que haya muchos centros, por eso descentralización, ni siquiera el mismo obispo, el mismo arzobispo quiere que todo se refiera a él y que todo esté controlado por él, para eso la comunión de nosotros en la pastoral y es la segunda, la segunda nota característica, la comunión, tratar de que hagamos comunión y que trabajemos en comunión como hermano, buscando siempre la participación de mucha gente, la mayor participación de la gente y de la arquidiócesis y es la tercera nota característica, la participación y por último la corresponsabilidad, la corresponsabilidad, el sentirnos todos responsable de la marcha de esta iglesia, el sentirnos todos responsable de la vida y de la fe y de la evangelización de esta iglesia particular que se llama la arquidiócesis de Santo Domingo, ahí tenemos esas cuatro notas características de nuestro trabajo que hemos ido impulsando, hemos ido motivando y se suma a esas cuatro notas características, el deseo de caminar juntos, el deseo de caminar juntos que se llama sinodalidad, es lo que el Papa está impulsando ahora en la iglesia universal, la sinodalidad que significa caminar juntos, es lo que quiero como transmitir a todos y que trabajemos en esta línea. Oye que interesante y hablando usted Monseñor de descentralización y estamos en el contexto de este quinto aniversario de cuando llegó Monseñor Osorio a esta arquidiócesis y de ahí ha emprendido un trabajo arduo que cuando llegó Monseñor rápidamente entonces vamos a decir así se van formando las vicarías que ha sido un proyecto grandemente beneficioso para proyectos de evangelización para nuestra arquidiócesis. Y ahí entonces vienen los obispos auxiliares que yo cuando vimos Monseñor que por primera vez se iban a consagrar tres obispos auxiliares ya entonces yo daba por la cosa en serio. Esta descentralización se concreta en esa subdivisión de la arquidiócesis dando esa participación a los obispos auxiliares incluso sin obispos auxiliares comenzamos la división porque Monseñor Benito tomó posesión de la vicaría territorial, vicaría episcopal territorial del este sin ser obispo y ahí tomó posesión. Después fue que vino el nombramiento de los tres auxiliares y ya le teníamos puesto para el ejercicio de la pastoral y para que me ayudaran a mí porque esto la diócesis tan grande uno solo llevando la carga no puede. Entonces por eso de la creación de las vicarías episcopales territoriales igualmente que las vicarías episcopales de pastoral que tenemos mucho y que hoy han pasado por aquí. Claro que si es un dinamismo a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, entonces ha visto un dinamismo en estos cinco años de aniversario. ¿Y por qué? Porque una vez esos obispos, una vez ya la nueva estructura de la arquidiócesis, vicaría Santo Domingo Este, Oeste, Norte, el Cristo de los Milagros y el Distrito, entonces cada uno de los pastores se están evangelizando y llevando adelante esa misión por todas partes. Y eso ha dado un dinamismo a nuestra arquidiócesis enorme, esas transmisiones de realmente de celebraciones, esas confirmaciones, esos obispos también en las capillas, esos obispos en las parroquias, esos obispos dando bendiciones. Entonces, un dinamismo enorme. Otro punto, Monseñor, que a mí me ha sorprendido en estos cinco años, que cuando llega Monseñor Osorio, entonces, todas las parroquias vienen nuevos párrocos, nuevas misiones. Cambios. Cambios. Entonces yo me sorprendí porque cuando yo vi algunos cambios, y algunos sacerdotes ya tenían su tiempecito, yo dije, ah, pero es en serio, entonces. Es en serio la cosa. El último cambio que hemos hecho fue de un sacerdote que tenía casi 50 años en una parroquia. Realmente, él llegó antes que la parroquia, antes que la parroquia. Entonces, había que hacer un cambio porque no podemos ser así. Pero hay una cosa importante, muy importante. Estamos con esto de la descentralización y la comunión, participación y corresponsabilidad. En realidad, todo no es color de rosa, todo no marcha bien. Siempre hay como resistencia, resistencia al cambio. Y hay actitudes, actitudes que demuestran que todavía queremos el esquema anterior. Por ejemplo, vienen a donde mí, buscan cita a la gente para hablar con el arzobispo, para tratar algunas cosas con el arzobispo, pudiendo hacerlo con el obispo auxiliar de su vicaría, hasta con el párroco, hasta con el párroco. Eso está sucediendo cada rato. Que cosas que pueden resolver los obispos auxiliares o los vicarios episcopales, que pueden resolver, pues, vienen a donde el arzobispo. Y yo, lamentablemente, lamentablemente, yo cuando lo oigo, lo mando entonces al vicario episcopal, al arzobispo, lo mando allá para que resuelvan allá. Pero es fruto de que todavía tenemos esa resistencia. Nos gusta centralizar, centralizar las actividades y las decisiones también. Pues, para que sepan que hay resistencia a estos cambios, pero vamos avanzando. Por eso es que hay que orar continuamente en la iglesia, por los pastores, por los sacerdotes, por el pueblo de Dios en general. Porque a veces la parte humana es terrible. Y también tenemos que ir acompañando de la oración para que se pueda hacer la misión. Y realmente, muchas veces tenemos que salir de la zona de confort y enfrentar la misión con mucho más dinamismo. Monseñor, a nosotros como jóvenes nos inspira también, antes de llegar a esta Arquidiocesis de Santo Domingo, ya usted ha servido como pastor, por ejemplo, en la Diosesis de San Pedro de Macorís, donde yo personalmente y un grupo de jóvenes tuvimos la oportunidad de acompañarle en algunas ocasiones las misiones pastorales de dos en dos, evangelizando en los batallas, en las diferentes zonas. Y recuerdo algo que usted decía para el 10 de septiembre del año 2016, era que usted venía con un espíritu de servicio, de cercanía, y que Dios proveía. Dios provee ese lema de su escudo. Y recuerdo que también lo repitió en mi parroquia, San Gabriel Arcángel, el mismo 28 de septiembre, a pocos días de tomar posesión. Y hablaba de estos cambios que necesitaba la iglesia, y lo vemos viendo. Podemos ver unos retos que ha tenido usted como arzobispo de esta diócesis, en medio de una pandemia, tener que modernizar. Vemos si entramos a la página de la Arquidiocesis de Santo Domingo, nos encontramos con sus reflexiones, su mensaje como pastor. Lo vemos también a través de Televida, en el programa Pastores con Olor a Ovejas. Y siempre vemos que usted tiene un movimiento constante, y le ha dado un espaldarazo a los medios de comunicación, como una herramienta de evangelizar. Y creo que es pertinente que usted, un mensaje a estos jóvenes, hablamos de vocación, que muchas veces, Monseñor, tienen como el miedo de dar el salto, que pueden entender que quizás la vocación es aburrida, y no. Sino que seguir a Dios, seguir a Jesucristo, es una ganancia para nosotros, y siempre es bueno que nuestros pastores lo expresen desde su propia experiencia. Sí, pues realmente, sobre lo primero que he hablado de Dios provee, Dios proveerá, es mi lema episcopal, que no lo cambio. Me cambiaron de diócesis, pero el lema sigue el mismo. Y he comprobado, he vivido, esa providencia de Dios, que Dios provee siempre. Y que, dada nuestra condición limitada, necesitamos de la providencia de Dios. Por otra parte, el trabajo con los jóvenes, el trabajo vocacional, el trabajo en los seminarios, y la formación sacerdotal, es una prioridad mía, en el ministerio. Es prioritario. Por eso, ahora mismo, estoy preocupado, porque hemos descendido en el número de seminaristas. La pandemia nos llevó a algunos seminaristas. Y estamos ahora con 36 seminaristas mayores y 10 seminaristas menores. Bueno, mayores serían 38. Pero realmente necesitamos más, necesitamos crecer en el seminario, necesitamos que hayan más vocaciones. Jóvenes que están en los grupos, jóvenes que están en las parroquias y en los centros educativos, queremos ver cómo responden al llamado de Dios. Queremos también ver cómo los sacerdotes se unen en este trabajo vocacional. Los sacerdotes que sean promotores vocacionales. Lancé una idea, un proyecto, de que cada parroquia tenga un seminarista mínimo. Todavía eso no se ha logrado. Que cada parroquia tenga mínimo un seminarista. Un seminarista. No se ha logrado. Hay muchas parroquias que no tienen ni apirante ni siquiera. Ni apirante. Entonces, es algo que tenemos que trabajar todos a una, en comunión, por las vocaciones. Y que tenemos que orar por las vocaciones. Y con esto termino. Orar. Si oramos por las vocaciones, entonces Dios va a suscitar esas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al diaconado, a todo. Laicos comprometidos. Es una vocación. Entonces, tenemos que seguir orando insistentemente por las vocaciones. Pidan y se les dará, dice el Señor. Son muchas las parroquias que piden sacerdote. O las parroquias que están preocupadas cuando no tienen un sacerdote como parroco ahí, viviendo la misma parroquia. Entonces, es necesario seguir orando, como dice nuestro arzobispo, por las vocaciones. Para tener sacerdotes que realicen los sacramentos y estén siempre ahí con la feligresía. Monseñor, después de estos cinco años de experiencia aquí como pastor de esta iglesia local en Santo Domingo, ¿cómo usted se ha sentido? ¿Cuál es su experiencia? Realmente está respondiendo nuestra arquidiócesis. Ya usted dijo algo muy importante que el Señor ha provisto en medio de esta misión que el Señor le ha encomendado. No, estamos satisfechos, muy contentos del trabajo realizado y muy contentos también de la receptividad de la gente, de la acogida, tanto por los cinco años aquí en Santo Domingo como por los 43 años de sacerdocio. estamos contentos y realizados. Realmente sentimos la respuesta de la gente y sentimos la fuerza de Dios. Así que gracias por todo y gracias por las oraciones. Yo insisto y he dicho muchas veces que el Papa dice recen por mí. Yo no lo digo pero lo necesito que recen por mí. Así que gracias y que Dios le bendiga. ¿Verdad? Que terminamos con un aplauso a nuestro ex obispo y se siente contento, alegre. La misión ha sido muy positiva. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Gracias. Gracias a usted Monseñor por ser nuestro pastor y compartir con nosotros. Esta es la iglesia en salida desde esta sala de prensa y comunicaciones del Arquidióces de Santo Domingo. Como lo ha dicho nuestro pastor a orar por él y por todos nuestros pastores. Usted no le cambia esta programación a través de Radio ABC 500 Cuarentena M Vida FM 105.3 y Televida el canal católico de la familia.